Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap El olvido por la vieja carretera Sobre el homo de un caballo parejero Buen aún, más pelos que el pensamiento Con el viento cual bandera Y en el anca la dorada le murmura roja y luz Van cruzando hacia la dulce vibración de los recuerdos El arriero con la mano corre líquia guaraní Y poblando va la selva con el eco que muy le heredó Lentamente el suspiro se desmaya de vivir Ella trémula se ciñe toda entera al amado Con un dulce inconfesado adelante tarobá Mientras tenue la alegrura que la noche ha cobijado En sus senos maternales, sus amores y en gay paz Fugitiva, raza noble, generoso corazón Eres sombra, eres tejo del gallardo guaraní Ya no cruzan como antaños tus cantares la región Eres solo una sombra, una sombra, Kangmi Eres solo una sombra, una sombra Kangmi ¡Suscríbete a la cara!